Muy buenos días padres de familia y alumnos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es martes 18 de mayo de 2021 y antes de dar inicio con nuestras clases les recomiendo lavarse las manos con agua y con jabón y si tenemos gel antibacterial de igual forma vamos a utilizarlo. También una de las recomendaciones es hacer un dictado diario en casita aunque sean dos o tres palabras aparte de las mías y sobre todo la lectura de 15 a 20 minutos diarios. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestras clases. El día de hoy vamos a estar trabajando con la página número 162 de nuestro libro donde dice número 2. Lea lo que hizo Luisa para saber cuánto pagar. 56 es 50 más 6. 37 es 30 más 7. Dice sumé 50 más 30 y 6 más 7. Obtuve 80 más 13 igual a 93. Dice así, calculen cuánto se pagará por cada par de los siguientes libros utilizando el método de Luisa. Ya noten el procedimiento y el resultado. Aquí lo pueden, si observan solamente está separando las decenas y las unidades para poder hacer la suma. Aquí les voy a recomendar que utilicen su libreta para que puedan realizar esto porque como no nos deja el espacio nuestro libro de texto para poder contestarla, entonces vamos a ponerlo en nuestra libreta. No es muy difícil solamente es de que vayan poniendo atención y que vayan separando lo que es las decenas con las unidades. Recuerda que en la página anterior, en la página número 161 es donde aparecen los precios para que vayas realizando este ejercicio. Ponle muchas ganas y espero tus evidencias. Eso sería todo. Solamente contestar las últimas dos preguntas que aparecen en la parte de abajo y sería todo. Gracias. les voy a dictar cinco palabras. La primera va a ser enferma enferma, enferma, enferma. La segunda palabra va a ser nunca, nunca. La siguiente palabra va a ser dormida, la siguiente palabra va a ser fiesta, fiesta. La siguiente palabra va a ser piedras, piedras. Y por último va a ser noticias, noticias. El día de hoy vamos a abrir nuestro libro en la página 72, donde dice profundizamos. Expreso mis ideas, sentimientos y necesidades en un conflicto. Cuando tienes un conflicto con alguien es natural que te sientas triste, tengas miedo o te enojes. Eso depende de lo que ocurrió y de cómo te afecte. Es sano expresar tus emociones, aunque es importante que no lo hagas de manera violenta. Observa la siguiente imagen. Aquí al parecer hay una niña que está corriendo, ¿verdad? Aquí hay una niña que está muy, muy, con la cara de sorpresa de, ¿qué pasó? Aquí el niño de lentes está llorando y está tirando cosas o está soltando las cosas que trae en la mano. Aquí el niño está muy enojado. Y vemos que alguien hizo como una maqueta. Parece que es una maqueta, no un dibujo. Una maqueta es donde puso una casa, donde puso árboles, donde aquí al parecer es un niño. Entonces, pues, está muy enojado uno, el otro llora porque posiblemente, pues, algo pasó. A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó porque, pues, el niño enojado, la niña se ve, no se ve triste, se ve corriendo, se ve como alegre. Aquí el niño sí está triste y llorando. Y esta niña tiene la cara de que está muy sorpresiva, de, ¿qué fue lo que sucedió? Y la imagen que tenemos aquí es de una niña que está sentada en el suelo y por su cara que se alcanza a ver, se nota que está triste o que está muy enojada. Veamos por qué. Dice, ¿qué sentimientos observas en los niños a los que les destruyeron su maqueta? Me puedes poner aquí las respuestas. Ya te había comentado. Ah, mira, hicieron una maqueta. Ya te había comentado cuáles eran algunos de los sentimientos que expresan. Pero si tú tienes algún otro, lo puedes escribir aquí en el libro. Nada más le sacas la evidencia al libro. Completa las frases siguientes. Si fuera mi maqueta la que se rompió, me hubiera sentido... ¿Cómo te hubiera sentido si hubiera sido tu maqueta? Y pones aquí la respuesta. ¿Por qué? Yo si hubiera... Si se me hubiera... Me hubieran roto mi maqueta, me hubiera sentido muy triste. ¿Por qué? Porque me costó mucho, mucho trabajo. Ajá. Les hubiera dicho a los demás que... No sabemos la razón, ¿verdad? Pero si te hubieran roto tu maqueta a propósito, les hubiera dicho a los demás que respeten mi trabajo. ¿Por qué? Si no, le digo a mi maestro o maestra que haga un reporte. Porque no es la manera de destruir. No es bueno destruir las cosas que no son tuyas. Les pediría que, como comenté anteriormente, les pediría que tuvieran más cuidado. Y que a mí no me pueden hacer eso y a nadie más. Todos merecemos respeto. Si fuera yo quien iba corriendo... Oh, ahí iba corriendo. Aquí está el niño. Y la niña está huyendo del niño. Está huyendo porque si no se la va a romper. Su maqueta aquí ya la lleva toda pegada a la maqueta. Por eso no se le caen las cosas. Dice, si fuera yo quien iba corriendo, me hubiera sentido... ¿Cómo te hubieras sentido si fueras corriendo? ¿Y por qué? ¿Cómo te sentirías? Aquí este niño como que se ve que... Pues está persiguiendo a propósito. No es un accidente. ¿Cómo crees que se sienta ese niño? Yo digo que, pues... Qué maldadoso, ¿verdad? Pues qué mal que esté siguiendo. O está jugando también. Y la niña, pues no sabe que están jugando. Pero, ¿cómo te sentirías? Es importante a ver qué pones tú de respuesta. ¿Les hubiera dicho a los demás qué? ¿Qué les dirías a los demás? Si tú fueras el que va corriendo. ¿Les pediría qué? ¿Qué? Ok. Hoy van a ser muy interesantes estas respuestas. A ver qué piensas tú. Y luego dice, ante un conflicto es importante que no te quedes callado. Lo que les decía, hay que decirle al maestro. O a la maestra. No te guardes lo que sientes. Y piensas. Comunícalo. Bueno, siempre tienes que decirle, ya estando en la escuela, pues al maestro o a la maestra. Y si estás en casa también, pues también tienes que decir, me siento de esta forma. ¿Por qué? Porque, pues, no sé. No quería comer hoy. ¿Por qué? Porque me dolía mi pancita. Hoy estaba muy enojado porque el día de ayer me fui a patinar y me siento cansado. Y es bueno expresarlo. No te lo quedes guardado. Para que también sepa el adulto, al que se lo vas a decir, cómo te puede ayudar. Pero primero tranquilízate. Y después exprésalo de forma asertiva. Es decir, con respeto y sin agredir u ofender a los demás. ¿Ok? Como hemos visto todos estos temas de formación cívica, es importante solucionar los conflictos. Hablando. ¿Ok? Siempre es hablando. No, recuerda que un conflicto no era violencia, no era rompiendo cosas. Eso lo vimos la semana pasada. O sea, eso no es un conflicto. ¿Ok? Hay que solucionarlo. ¿Cómo? Hablando. ¿Con quién puedes hablar? Con tu mamá, con tu papá, con algún tío, con tus abuelitos. O puedes también decírselo a tu maestro. ¿Ok? En este caso, cuando sea lo de la escuela, cuando estemos en la escuela, le vas a decir a mí o a otra maestra, dependiendo. ¿Ok? Bueno. Eso sería todo. Espero sus respuestas. Y nos vemos en la siguiente clase. Para el día de hoy vamos a trabajar con la página número 109, donde dice, dibuja lo que más te gustaba hacer cuando tenías dos años y cuatro años. Aquí vas a poner, ¿qué es lo que más te gustaba hacer a los dos años y a los cuatro? ¿Ok? Después vamos a pasar a la página número 110, donde dice, la historia personal. Vas a observar estas tres imágenes, donde uno de los niños está jugando en un avioncito. Así es. Este se llama, el juego del avión. Aquí un niño parece que está, ¿qué creen que está haciendo? Bueno, pues aquí me van a, me van a poner de qué se trata cada imagen. ¿Ok? Me van a hacer esa descripción en su libreta. Van a describir qué es lo que están haciendo. Ya les ayudé con esta. Me van a describir qué es lo que pasa con estas otras dos. Después, dice así. Comenten qué sucedió primero y qué después. ¿Qué fue lo que pasó primero? ¿Primero era, jugaba al avión? ¿O primero estaba en la cuna? Era un bebé. ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál crees que sea el primero? Este, ¿verdad? Este sería el primero. Y el segundo y el tercero, me los vas a poner tú. ¿Ok? Y después me vas a describir qué es lo que sucede en cada imagen. Después, ¿qué nombre le pondrías a esta historia? ¿Cómo le pondrías a esta historia? ¿Y por qué? Y en el libro, si me vas a contestar, ¿de qué se va a tratar? ¿Por qué se llama así? Es el cuento que tú vas a hacer. Después, les repito otra vez. En la libreta me van a describir estas tres imágenes. ¿Ok? Después van a poner un título que le pondríamos a la historia. Y después, la explicación de por qué le pusieron ese nombre. Otros lugares. En India, muchas personas le cortan el cabello a sus hijos hasta que tienen un año. Al hacerlo, piden por el bienestar de los niños. Y por último, vamos a pasar a la 111. Dibuja los momentos importantes de tu vida que te contaron tus familiares. Aquí le vas a tener que preguntar a tus papás. ¿Qué es lo que había de importante? Yo creo que todo era importante. Pero algo que se acuerden mucho. Y cuantos años tenías. Y vas a hacer el dibujo. Igual aquí, cuantos años tenías. Y el dibujo. ¿Ok? Aquí. Son tres momentos importantes. Todos son importantes. Pero al igual, se acuerdan de algunos momentos muy graciosos. Muy simpáticos. Así que lo vas a dibujar en estos tres. En estos tres cuadritos. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bye.